¡Hola! Hola, saludos cordiales y bienvenidos una vez más a este, vuestro programa de radio que, bueno, no lo voy a repetir porque es que si no esto va a parecer una repetición un día así y otro también Su programa de radio, ya saben, aquí, en directo, en el 104.4, 104.2 de la frecuencia cardíaca Y bueno, la verdad es que esta semana ha sido una semana trágica una semana trágica donde no ha habido nada más que muerte por todos los sitios donde uno ha querido ver más allá de su ventana Por una parte, pues queremos mandar condolencias y queremos mandar un fuerte abrazo a nuestro país, hermano de Ecuador por el terremoto que han sufrido, que realmente ha sido una tragedia, una tragedia muy fuerte y desde aquí, pues nada, les mandamos un fuerte abrazo y esperemos que, sobre todo, los países de alrededor, especialmente Estados Unidos ayuden como es debido para superar esta enorme tragedia ¿Eh? Porque claro, el país más rico o uno de los más ricos del mundo que está ahí cerquita ayuda bien poquito en este tipo de cuestiones y eso, eso no puede ser En fin, que lo he dicho, un abrazo muy fuerte y sentimos, de veras, que siempre siempre se vean afectados los que menos se lo merecen en este tipo de cuestiones y desastres naturales Y bueno, continuamos con con noticias que afectan a terceros por la incompetencia incompetencia que es una palabra que se me engatilla ahí, no sé incompetencia, eso no incompetencia, leche es que a veces el castellano es más difícil de hablar que el inglés anglosajón del país de Gales Bueno Pues resulta que la Fiscalía la Fiscalía, no se crean ustedes que es otra cosa La Fiscalía acusa a altos cargos de la Consellería de Sanidades que es la Consellería de Sanidades de, bueno de la Junta de Galicia de un delito homicidio perdón de un delito de homicidio imprudente es que yo esto de la judicatura también se me escapa un poco repito de un delito de homicidio imprudente ¿y saben ustedes por qué? pues por retrasar los fármacos de la hepatitis C debido a razones presupuestarias y no médicas es decir que mientras están robando por doquier aquí en Paramá en Suiza en las islas Caimán en las islas de man etcétera 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 recortan porque les da la gana y eso produce este tipo de de situaciones es que me parece increíble me parece increíble que se esté actuando de esta manera de verdad de verdad que es que a veces entiendo que haya gente que pierda un poco la cabeza jeje y haga lo que hace de vez en cuando porque es que si a mí me pasa esto si a mí me pasa esto suelto a mi Doberman y que sea lo que Dios quiera jeje que yo no he sido bueno pues impresionante impresionante lo lo que pasa lo que pasa en este país como lo que ha dicho el señor este que bueno esta información podría ser deportiva pero bueno por el tipo de declaración la voy a coger yo porque es que vamos también es que es que me he puesto me he puesto de los nervios o sea el señor este Eccleston que es el el magnate este que es el jefazo de la fórmula 1 jeje no se le ocurre otra cosa jeje que hacer esta declaración que ha sido publicada en Europa Press diciendo fíjense ustedes porque es que esto es para cogerle jeje y darle una colleja jeje y dejarle jeje mutilado dice el tío contar su cara dura las mujeres no deberían ser tomadas en serio en la fórmula 1 me cago en todo lo que se me iría con perdón pero es que me ha salido el alma pero usted 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 sabe lo que está diciendo en fin que yo no sé como en pleno siglo XXI pueda haber gentuza con ese poderío entrecomillado que tiene este señor para decir esas cosas y que encima y que encima jeje se lo publiquen en los medios en fin que así luego así luego pasa lo que pasa así luego pasa lo que pasa continuamos en España sin gobierno esto ya parece que va a ser de Never in History jeje como decía aquella famosa canción de uno que se llamaba Lima que mi amigo Antonio le llamaba Lima Limón la Never in History es una historia interminable todavía siguen sin acuerdo y aquí estamos sin gobernanza o sea un caos un caos porque hay que tomar una serie de medidas ya urgentísimas porque la crisis aquí es muy fuerte y la clase trabajadora los autónomos y las pequeñas y medianas empresas están sufriendo lo que nunca han sufrido y claro como no se pueden tomar medidas importantes porque no hay gobiernos pues que se jodan en fin que esperemos que pronto se pueda solucionar esto porque porque es un sin vivir en fin también queremos comentar una noticia que se ocupa también el medio este Europa pero es que es un medio bastante bueno bastante bueno bastante bastante o sea es decir un medio bastante bueno que dice que el cantante Luis Miguel Luis Miguel Luis Miguel ese cantante mexicano que ha ganado nada más y nada menos que cinco premios Grammys y otros tantos latinos del mismo Grammys es decir los Grammys a veces hacen premios que no son latinos y otros que son latinos entonces de los que no son latinos tiene cinco Grammys y de los que son latinos cuatro ¿eh? ¿por qué? yo que sé pero es así y cosas así pues lo decimos información que viene reflejada en Europa no me la estoy inventando yo y yo me pregunto si son todos los Grammys ¿por qué no los meten todos en el mismo saco? je 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 bueno también tiene no sé cuántos discos de oro de plata de platino y bueno pues ya este hombre ha hecho 46 años parece mentira parece mentira parece que fue ayer cuando cantaba y era un chavalín de 12 años me acuerdo perfectamente y bueno pues parece que está pasando un mal momento un mal un mal momento porque de otras cosas tendrá que pagar 6 millones 6 millones a su antiguo teclista ¿eh? que le tenía demandado desde el 2005 y al final pues la sentencia ha resuelto a favor de este y en contra de Luis Miguel ¿eh? porque bueno le endeudaba esa cantidad pues por actuaciones y demás ¿eh? así que bueno además de esto parece ser que está pasando pues una enfermedad una enfermedad que bueno no está de todo claro porque je je intentan un poco esconderlo ¿no? esconderlo para que no salga la luz pero bueno ya se ha visto a Luis Miguel acudir varias veces a buenos hospitales y bueno pues la verdad es que no se sabe realmente lo que tienen dicen que puede ser un tinnitus degenerativo ¿eh? ¿eh? lo que puede causarle una sordera profunda es decir que no va a ir nada de lo que canta ni de lo que cante los demás así que la verdad es que el hombre pues está bastante bastante bueno pues preocupado porque si eso sigue siga más pues puede ser un tremendo un tremendo problema en fin que le deseamos lo mejor porque a nosotros siempre nos ha gustado este hombre y la verdad es que aunque tenía sus rarezas pues nos ha parecido uno de los grandes artistas latinos esperemos que que todo se resuelve y bueno que se resuelva para bien queremos decir y bueno vamos a ir vamos a ir con con las noticias deportivas vamos a conectar en directo con con Alfredo que debe estar ahí al otro Lilo al otro Lilo 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 ¿me oyes? quiero decir al otro lado del Lilo telefónico Alfredo ¿me oyes? ¿cómo estás? hombre pues aquí estamos dispuesto a hacer nuestra sesión como todos los domingos en este maravilloso programa que se llama ya lo saben Radio Ramero Perejero y bueno pues la verdad es que sí como bien has dicho es una semana muy trágica desde aquí también mandamos condolencias a los hermanos ecuatorianos por la tragedia del terremoto y bueno pues también queremos mandar condolencias a la familia de Estel Valet Estel Valet ustedes no sabrán quién es pero los que son aficionados a esto del snowboard Estel Valet es la campeona del mundo de ese deporte del snowboard que es como montar monopatín en la nieve una especie de monopatín un patín que se desliza como si fuese esquí acuático pero en la nieve y bueno pues ha fallecido ha fallecido con 21 años o sea esto es increíble la mala suerte o sea fue en el rodaje de un documental y bueno pues estaba rodando el documental y le sobrevino una luz se la llevó por delante y acabó con su vida así en un segundo esto es increíble pero tenemos de verdad una semana que ha sido horrorosamente trágica porque también también ha fallecido el español Joseba Queregeta que ustedes me preguntarán que quién es pues bueno pues es un español que fue varias veces campeón del mundo de esta modalidad deportiva que se llama pesca submarina que pues eso pescar peces en el fondo marino y bueno pues tenía 48 años era de Vizcaya y bueno había sido campeón del mundo tres veces nada más y nada menos en el 2009 en el 2008 y en el 2010 de esa modalidad deportiva la verdad es que que ha sido y que ha sido una semana horrorosa horrorosa para 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 no solamente el deporte sino para para otras muchas cosas y y bueno menos mal que que de vez en cuando hay noticias positivas ya la semana pasada hablábamos de de la gran victoria de de Rafa Nadal en el Open Master Series de Monte Carlo y hoy ha hecho lo propio hoy ha hecho lo propio en el Open de Godó de Barcelona ganando nada más y nada menos que al japonés kei 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 nishikori y bueno pues le ha dado lo que se llama una paliza o sea ha sido impresionante o sea Rafa Nadal nos ha recordado la verdad es que entre la semana pasada y esta nos ha recordado al Rafa que que siempre estuvo ahí arriba con una seguridad tremenda en el juego de fotos con una derecha espectacular marcando los tiempos del partido marcando la angulación de la trayectoria de la bola hacia un lado y al otro y volviendo loco al japonés que ha estado bueno no ha estado a punto no no ha estado a punto sino que varias veces ha llegado hasta tirar la raqueta al suelo de la desesperación por ver que no no podía hacer nada contra contra Rafa Nadal así que nos alegramos porque sigue subiendo puntos en la clasificación de la TPTour Rafa recordemos que está en el número 5 ya está cerca del número 4 que es el suizo Stanley Slav Pabrinka tercero es Roger Federer segundo Andy Muray y primero Novak Djokovic y estamos convencidos que que en unos pocos pocos digo yo torneos igualará a Stanley Slav Pabrinka y superará a Roger Federer estamos muy convencidos de ello porque Rafa va como una moto a a bueno a seguir ahí en el estrellato tenístico y le damos la enhorabuena por ese gran partido que que ha hecho hoy bueno por todo el torneo perdón que es que que es que me hago por todo el torneo que ha hecho que ha hecho esta semana en Barcelona en un torneo un torneo que ha sido mágico porque porque bueno no solamente no solamente ha habido tenis de alto nivel donde bueno pues podemos destacar a Kei Nishikori que ha hecho un gran torneo y bueno pues los demás españoles han estado han estado un poquito flojos la verdad es que eso es así y bueno donde podemos decir que también ha brillado el jugador ucranio Dokolokolokolokolokolokolokolokolokolof también ha hecho un gran torneo y llegó a semifinales y bueno pues hizo muy buenos partidos y bueno pues para para continuar con la la noticia deportiva ya saben que nosotros de fútbol hablamos poco porque creemos que ya hablan bastante los demás y nosotros debemos hablar de otras modalidades deportivas que también están ahí ahí arriba pues hoy Valentino Rossi se ha vengado se ha vengado de todo ha ganado el gran premio de motociclismo de España que se ha disputado en Jerez y ha dejado a todo el mundo con la boca abierta porque ha sido un remaso con autoridad desde la primera vuelta hasta la última no ha dejado vamos títere con cabeza eso también quiere decir que todavía no no está acabado porque también muchos le daban ya por acabado debido a su edad y no 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 parece ser que como se decía los viejos rogueros los viejos rogueros nunca nunca mueren y hoy Valentino Rossi lo ha demostrado con una solvencia impresionante veremos a ver cómo se desarrollan los próximos campeonatos de motociclismo porque puede otra vez estar ahí disputando el mundial así que bueno le deseamos lo mejor por supuesto que sí porque pese a todas las bueno las adversidades que tuvo el año pasado y bueno los episodios con Mal Márquez el el público de Jerez lo ha o ha serán o sea el público de Jerez lo ha aplaudido a rabiar demostrando una gran deportividad y demostrando que quiere a este deportista y por encima de todo pues eso deportividad y bueno te voy a devolver la conexión Tomás para que sigas con el programa y nosotros nos vemos la semana que viene aquí en el programa de Radio roberos roberos pellejero perdón que se me traba la pellejero de la pelle pues eso nos vemos aquí un saludo bueno 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 muchas gracias hombre siempre siempre tan certero y gracias por ponernos al día de la noticia deportiva la verdad es que la verdad es que menos mal que Rafa Rafa ha ganado la verdad que nos alegramos mucho porque el tío está impresionante yo lo he visto y digo joder como siga así se lleva el décimo Roland Garros que ya con este torneo creo que es el el noveno ¿no Alfredo? si efectivamente se me ha olvidado comentarlo que con el torneo de hoy hace ya hacen ya nueve 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 open de Godó o sea esto es impresionante como este hombre sigue así va a batir todos los récords además ha igualado uno de los récords históricos que es el de Guillermo Vila el famoso tenista argentino que tenía el récord de 49 victorias en torneo de terra batida y Rafael Nadal pues hoy ha igualado esa histórica marca con lo cual entra ya en otro apartado más de los cuales él tenía ya unos cuantos de históricos del deporte mundial pues nada lo dicho te dejo Tomás para que termine el programa y bueno pues hables un poquito más de las cosas que han ocurrido esta semana bueno 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 vale vale muchas muchas gracias efectivamente este este Nadal cada día bate bate un récord un récord más y seguirá seguirá en la brecha y bueno pues como hemos dicho menos mal que ha ganado Rafa porque todo demás han sido tragedias esta semana hemos hablado de de varias muertes de varios acontecimientos y bueno queríamos terminar el programa con con otra muerte que también nos ha tocado un poco la fibra la de Prince el artista el artista en color que fue pues uno de los referentes de la gente de mi generación es decir yo cuando era un chavalín bueno un chavalín quiero decir o sea cuando era joven ahora no soy joven pues nos gustaba ese hombre nos gustaba ese nombre y como cantaba y como tocaba y como producía los discos y todas las cosas y dice joder como canta ¿no? parece mentira ¿no? un tío así que era bajito medio a uno medio un metro y medio quiero decir o sea era más o menos de la misma compresión que que aquel hombre español que se llamaba Torrebruno bueno igual los dos y era impresionante en directo y y la música como tocaban todos ahí vamos era un sonido un sonido un sonido una calidad un impresionante o sea verle verle en directo la verdad que uno decía pues si suena igual que en el disco que eso eso es muy raro muy raro entre los artistas los artistas de de esa bueno pues de ese renombre ¿no? luego luego pues eso este hombre la verdad es que era un profesional como la Copa Ospino y me acuerdo que que gustó mucho y pidió varios el público gustó vamos le gustó mucho la actuación y pidió varios vices y el tío pues por los rizos ¿no? que eso también es muy muy de agradecer y y bueno pues pues la verdad es que sentimos mucho sentimos mucho su muerte que ha sido también eh eh pues eso de forma extraña la han encontrado muerto y le van a hacer la autopsia y a ver lo que lo que sale ahí porque parece ser que hay polémica eh allegados a él están diciendo como ha publicado Europa Press que que bueno que últimamente estaba bastante sano y que se cuidaba bastante y que bueno que no entienden como de repente se han podido morir y bueno pues otro que esperemos a ver lo que lo que dice la autopsia para ver lo que lo que realmente ha ocurrido porque bueno parece ser que esta semana también pues es esta semana pasada estuvo en urgencias y bueno que la cosa la cosa no está clara pero en fin vamos que ha sido una semana de facto una semana una semana una semana muy 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 dura y bueno para colmo pues tenemos que aguantar las cosas que pasan en este país como que son las declaraciones de Esperanza Aguirre que fue la que era presidenta de la comunidad de Madrid que ahora está de concejala en el ayuntamiento es que me hace mucha gracia esta mujer ¿no? porque ha sido la culpable de 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 corrupción y la tía va como si fuese la Dalit de la anticorrupción ¿no? encima la tía acaba de publicar un libro que es que es tremendo esto no lo sé que se llama yo no me callo y yo le digo a Esperanza y por qué no te callas ¿eh? porque es que vamos hija mía es que es que es que para decir lo que tienes que decir fíjense ustedes en las últimas declaraciones que también vienen publicadas en Europa Press dice dice la señora con toda su cara dura dice en un país anglosajón el ministro de Hacienda habría dimitido por las filtraciones je 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 y tú también hija mía habrías dimitido por todo lo que has hecho pero ahí estás todavía chupando la poltrona que llevas ya en la política pues yo no sé si 30 o 40 años es sinvergüenza que no sé cómo no se te cae la cara de vergüenza hombre pues eso dice que que tendría que dimitir el ministro de Hacienda bueno pues sí porque se han filtrado pues unas noticias de que el expresidente del gobierno español José María Andar pues resulta que también ha tangado ¿eh? y se ha filtrado la noticia esa de que le han puesto una multa porque ha defraudado no sé cuánto y claro je 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 pues ahora están todos que que no saben lo que hacer ¿eh? poniendo denuncias no sé qué no sé cuántos y que en vez de criticar el comportamiento del expresidente Andar no critican al ministro je je los dos han hecho mal no solamente el ministro sino Andar por defraudar así que bueno no voy a decir más cosas porque porque esto ya esto como sigue así yo no sé yo no sé dónde vamos a llegar esto ha sido top por hoy así que el programa de hoy ha sido un poco trágico pero a veces es lo que toca y y bueno lo dicho nos veremos la la semana bueno nos veremos nos oiremos je je esto es radio je je la semana que viene aquí en su programa je je saludos cordiales je je y hasta la semana que viene je je chau 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 Gracias.